...jugar la bola musical hoy con rock internacional en vivo. Señoras y señores, con Christian Kupari en la batería, con Matías Petraca en la guitarra, con Juliana Acuña en el bajo, con Germán Catelli en guitarra, va a ser uno de los grandes hits de ACDC allá cuando arrancara él con los hermanos Young por los 70 en Australia. Está haciendo la gira Lightning and Thunder Tour 2019, recorriendo varios países, como Argentina en este caso, donde ya les decíamos que va a estar en Miramar, en Mendoza, va a cerrar el 29 de junio en el Teatro Premier, pero ha estado y va a estar en Colombia, México, Aruba, Guatemala, Chile, El Salvador, Miami, en los Estados Unidos y viene de Canadá, me contaba recién. Señoras y señores, un placer tenerlos con nosotros, haciendo Highway to Hell. Ladies and gentlemen, please welcome Dave Evans. Let's go. Let's go. Let's go. Living easy, loving free. I see the ticket on a one-way ride. Ask you nothing, leave me be. I take down everything that are in my stride. Don't need reason, I don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. I'm going down, and it's party time. My friends, God, could I be there too? I'm on the highway to hell Highway to hell Highway to hell Highway to hell No stopping speed limit Nobody better throw me down Like a wheel I'm gonna spit it Nobody better push me around Hey Satan I paid my dues By playing in a rocking band Hey mama Take a look at me I'm on the way To the promised land I'm on the highway to hell Highway to hell Highway to hell Highway to hell And don't stop me You're coming You're coming too I'm on the highway to hell 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 I'm going down, down, all the way, I'm on the highway to, hell! ¡Yes, Dave Evans, ladies and gentlemen! Thank you, Dave. I'm going to be with you in a minute. Thank you so much. Espectacular, Dave Evans, señores. En un ratito estamos con él para charlar un poquito de su historia, de la vida, de su vida en general. De ACDC y de todo. Excelente, los chicos. Muy buen tema, temazo de ACDC. Highway to Hell después va a ser otro más. Y nos vamos a quedar hasta las 7 de la mañana. Yo me ofrecí, me ofrecí muy por abajo, porque no quería llamar su... Y los músicos me dijeron como diciendo, no le digas nada. Dave. Dave me dijo, para. Claro, pero calma. Hoy no, me dijo, hoy no. Una cosa me dijo, pero hoy con Dave no. Dave, 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 just, I want to know, if you, if you, if you need me, just let me know. I'll be here. I'll be here. Sí, a minute. Gracias. OK. I know, maybe I can help with this, I don't know. OK. We're going to do all the help we can get, so you can come down with me, if you want to, we'll do a blues, all right? What do you know? Sí, sí, después voy a ir para hacer... Yeah. OK. We're going to do some blues. Any key, man, I'll sing any key. OK, perfect. Pues aquí es la clave, dale. Sí, sí. Eh, pero... Se va a creer que estás tocando en serio. Ah, no, 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 it's not me, it's not me. It's the DJ, it's not me, it's not me. OK, all right, all right. So, I'll be with you in a minute. Después bajo y charlamos, tenemos muchas cosas para charlar con Dave. Señores, está presentada la bola musical con este tema de Highway to Hell y hay mucho con respecto al rock internacional, por supuesto. Así que Emiliano, por 6.000 pesos, la pregunta dice, ¿qué expresidente recibe a los Rolling Stones en la Quinta de Olivos? Las tres opciones son, el Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Sá o Néstor Kirchner. Eh, la opción uno, para no nombrarlo, la uno. No quiere nombrar uno, no quiero nombrarlo. Pero, ¿cómo son, eh? No, el señor no le va a pasar nada, Carlos Menem, el Carlos. Bien. Estaremos en la estratófera en una hora y media. Sí, la respuesta es correctísima. Bien, correcto. Mirá, ahí está Carlos, mirá qué saco, qué saco rolinga había metido. Amarillo cruzado, la cara de Keith Richards. Mirá, están haciendo todos faches que Keith Richards está... Bien, perfecto. Seguimos con esta bola de musical en referencia al rock internacional. Y dice así, Grace. A ver. ¿De qué viste, de qué se viste Angus Young, guitarrista de ACDC, en los shows de la banda? ¿Se viste de bombero, de jefe indio o de colegial? De colegial. Por supuesto que sí. Claro que sí. Claro, correcto. Aparentemente no está claro por qué Angus Young se viste así en escena, aunque de las versiones más difundidas es que su hermana Margaret, a quien también muchos le atribuyen el nombre de la banda, sacado en la inscripción de voltaje de una aspiradora, habría sugerido a Angus, para llamar la atención sobre el escenario, que vistiera disfraces de distintos personajes. Angus fue gorila, zorro, Superman y hasta el hombre araña. Y el colegial es uno de esos disfraces que fue el que le sirvió conservar hasta el día de hoy. Mirá cómo la vio, porque además el colegial, claro, no es un superhéroe del todo, ya hecho y derecho como los demás. Tenía como su propia identidad, ¿no? Muy bien, excelente anécdota. Aparte lo que hubiera transpirado de gorila. No, no, no. Y decir que no vio a Carlos de las empanadas. No, pobre. Lo ponían en un semáforo. Alexis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cuál de estos elementos se destaca en el maquillaje de Paul Stanley, cantante de Kiss? Las opciones son flecha, estrella o rayo. Estrella. Estrella, correcto. Bravo. También llamado Starchild o Chico Estrella, el cantante principal de Kiss cubría su rostro con maquillaje blanco y se ponía la estrella alrededor de uno de sus ojos. Y después mataban pollitos. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Mariana, a ver cómo le va en la feria del rock nacional. Luego de la muerte del cantante Bon Scott, ¿qué disco editó ACDC en el año 1980 con la portada negra? Se llamó, la canción que acabamos de escuchar, por ejemplo, Highway to Hell, se llamó Back in Black o se llamó High Voltage. Se llamó Back in Black. Back in Black, volvemos de negro, por supuesto. Se llamó Back in Black en el año 80 después del fallecimiento de Bon Scott y ahí es donde se incorpora Brian Johnson, ¿no? Más conocido el de la gorrita. Y allí arranca la voz de ACDC con este disco tan icónico de ACDC que es Back in Black, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, señorita, la felicito. Gracias. Carlos, leo. Bueno, atención, la pregunta dice, ¿qué película de 1998 tiene un tema de Aerosmith como principal canción de la banda de sonido? Jerry Maguire, Armagedón o Transpotting. Respuesta 2, Armagedón. Armagedón, correcto. ¡Claro! Vamos con la última para Jen. Sí. ¿Qué cantante reemplazó a Brian Johnson en la última gira de ACDC por problemas de salud? ¿Fue Ozzy Osbourne, fue Axl Rose o fue Alice Cooper? ¿Quién lo reemplazó? Axl Rose. ¿Cómo dijo? Axl Rose. Axl Rose, correctísimo, señorita. Axl Rose, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. En los primeros shows, en silla de ruedas, porque estaba golpeado. ¿Ves esto, Dave? ¿Ves esto? ¿Ves a Axl jugando a la canción con ACDC? Sí, sí, todos lo hicimos. Y él hizo un favor para la banda, realmente. Brian no estaba ahí ni más. Y muchos de los fans no estaban contentos. Pero él es un amigo de Angus. Sí. Y él ha hecho un amigo de los shows. Y él ha ayudado a un amigo, como dicen, en Australia. Así que bueno, no hay problemas. Porque Axl tiene esta voz que, creo que se encaja bien en el ACDC. Sí, yo esperaba que él cantaba con su propio voz. Pero no, él no. Él intentó un poco como los otros chicos. Pero, en realidad, él estaba solo ayudando. ¿Sabes? Sí. Así que, si miras en esa manera, un amigo, ayudando a un amigo, es bien. Es bien. Dice que le encantó que, en cierto modo, más allá de cambiar o no la voz, Axl Rose estaba ayudando a la banda, que es amigo de Angus Young. Y, este, así que bueno, fue por eso que participó y aceptó el cargo de reemplazar a Brian Johnson en ese momento, que no iba a poder estar más. Así que, me alegra que le haya gustado. Muy bien, Dave, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.